Muy buenas a todos, soy Mamariki y bienvenidos de nuevo a Rise. Vamos a continuar, nos quedamos por aquí. Este hombre siempre va con la espada en la mano, ¿eh? Vale. ¿Pero esto por qué está hecho una mierda, tío? A ver, Nero. Ah, porque ya hay como revueltas, ¿no? Hombre, dudo que algún romano dibujara así, ¿sabes? Un graffiti, pero bueno. Ok, digamos que sí. Todo el mundo quiere verlo muerto, ¿eh? Lo raro es que no lo hayan matado ya hace tiempo, pero bueno. Vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Pretarianos! ¿Qué es esto? ¿Un valiente héroe? ¿Un veterano curtido en mil campañas? ¡Sí! ¡Soltad las espadas o os mataré en el sitio! ¡Qué joder, que estos ya son pretorianos, eh! Uy, no me he dejado. ¡Eso es! ¡Dale una lección a ese mierda de milla! ¡Para ahí! ¡Toma, pretoriano! ¡Para ahí! ¡Matad a ese perro! Espera. Vale. Creo que voy a intentar sacarlo del foco. Lo de atacar más fuerte está muy bien, la verdad, bro. Salta así, chaval. Me has peleado bastante en batallas para hacerme frente, loco. ¡Baja! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¿Esto por lo pelo? Aquí es donde estábamos al principio, ¿os acordáis? Por aquí bajamos al principio. Del juego. ¡Berín! Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Nada. Con dos cojones. A tope con los pilums. Estoy dando a lo que me está diciendo. Ahora. ¡Croqueta! 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 ¡Pap! Placa. Placa. Y placa. Ahora tú. Guapitungo. Me iba el otro. ¡Bua! Venga. Oh, eh, lo esquiva O sea, falso Quiero darle al otro Pero como están juntos Nada, que no puedo Salir ahí, anda Zas, zas Y zas Bien peleado, peritorianos Humillaos Vamos por ahí Uy, nos lo vamos a pasar bien Nos lo vamos a pasar muy bien Ahí hay más ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Ya está? Digo, a ver si puedo quitar en la cabeza algo Estaría guapo Sí, por debajo No entiendo No entiendo ¿Tengo que bajar por ahí o qué? Ah, por ahí La tos La buena tos Pelemos aquí En el agua Frente a Posidon Una batalla épica Entra Yo soy Damocles Chaval Chaval Esa por ahí Esa por allá Y esta por acá Oh Qué guapo, eh Como mola Una lástima que no salga más sangre Viene otro Lo he visto por ahí Hostia, mira La... La libélula, eh Se ha visto ahí parada con el tiempo Aquí no te voy a ocultar Te voy a humillar, chaval Humillado Vale Ah, qué bueno No, por aquí Por aquí no Por ahí Esto es un fauna, ¿no? Por aquí Tío Estoy tocando ahora por beber agua Estaba perfectamente Ha sido beber agua, tío Y empezaba a ser como un loco El agua es malísimo Ahí hay una calavera, eh O sea que ese tío lleva ahí bastante tiempo Oh, dientes de león Hola Uf Se están volviendo todos muy locos, eh Ah, mi casa Ya ha llegado, ¿no? Vale, mía Qué descuidada, eh Hombre, ¿cuántos te hemos pasado? No, 20 años no 20 años, me he flipado ¿Cuántos años ha dicho que había pasado? ¿5? Padre Padre La diosa La diosa La diosa La diosa La diosa ¿Ves, Marius? No siempre los mayores enemigos están en tierras lejanas ¿Quién eres? ¿Por qué sucedió? Mi padre era un héroe de Roma Tu padre fue un gran general y un senador popular Demasiado, quizá El emperador es algo de los vecinos Muy celoso Que su padre se hizo muy famoso, ¿no? Mi padre vivía para servir a Roma El emperador Nerón solo se sirve a sí mismo Claro, vio que mi padre estaba ahí destacando, ¿no? Y se lo quiso quitar De en medio Él se ve como un dios Un viento frío del norte Susurró palabras envenenadas al emperador Tu padre Y otros de ideas similares Querían devolver Roma al pueblo El emperador mandó matarlos Tan Y como lo suelen hacer Los despojos de su codicia Se dividieron entre sus hijos Basilio y Cómodo Les concedió grandes poderes y responsabilidades Para las que no eran dignos Roma está fallando a sus hijos Marius Eres una pieza vital en el juego del hombre Y tú Como todos nosotros Tienes un papel que representar A ver si me dan armadura negra O algo así El destino del imperio está en tus manos Salva a Roma Salva a Roma de ellos Ojo Ahí viene Ahora sí que vamos a ir En plan Damocles De toda la pinta Me gusta Pam 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 Creo que se llamaba Hera Que también, no sé, tiene también serpientes Madre Ahí, ahí, gozadlo, gozadlo Os vais a cagar ¿Tamucles? He venido por el torneo ¿Eres gladiador? La armadura mítica es un buen toque La verdad es que me ha... Impresionado Solo los mejores luchadores participan en el torneo Veamos si peleas también ¿Cómo lo quieres? ¡Qué torneo! ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Joder, vaya tecnología, eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Coño! Voy a intentar ir a por el foco, ¿vale? ¡Quita, coño! ¡Ay, mierda! ¡Me he dejado! Vale, tengo un foco Para algún listo que venga Bueno, me he metido con toda la escuela, ¿eh? Apañados Tenemos pilums Esto no hemos esperado Creo que mi hermano cómodo ya tiene a un contendiente ¡Bravo! Esto no hace más que mejor ¡Siguiente acto! ¡Un campeón de la arena! ¡Justinio! ¡Humillados, eh! Los he humillado, pero bien Los he humillado, pero bien ¡Venga! ¡Hagámoslo más interesante! ¡Venga! Para el siguiente acto ¡Recibamos a dos campeones! ¡Rómulo y Remo! ¡Rómulo y Remo! ¡Destrucó el mar! ¡Destrucó el mar! ¡Suscríbete! ¡Destrucó el mar! ¡Oh! ¡Y no te lo pongamos demasiado mal! Vale Vale ¡Easy, busy! ¡CAPUA! ¡Oh! Sí, voy ¿Por dónde llego? Reúnete con Basilio Basilio Vale, imagino que el plan que tiene en la cabeza Es luchar en el coliseo Donde estarán los tres juntos Y matar a los tres juntos Pero sabemos que no va a acabar así Porque estamos hablando ya con el emperador Es un poco... ¿Lo quiere matar ahora aquí? En privado Lo cual no tiene ningún sentido Tu pergamino de inscripción No lo pierdas Has transformado la muerte en un arte Sin embargo Yo me expreso de modos distintos Aquí verás mi trabajo reciente Acabo de completar los toques finales Un regalo para mi padre, el emperador Es una pieza asombrosa Si se me permite Y oculta una sorpresa Un compartimento en la cabeza Que le hace llorar el mejor vino blanco Para simbolizar su amor por el imperio Aunque podría llorar por otra cosa Cualquiera Dale Dale Oh, le va a llenar la cabeza de... De su sangre De su sangre, ¿no? De su sangre, ¿no? Qué guapo Sangre Cuánta sangre Montañas grises lastran al senado Las calles Las calles de Roma se teñirán de roma Esta no es la hija, ¿no? Del otro No, no puede ser Se había escapado, ¿no? La hija Te he visto en mis sueños Corta mis ataduras para que conozcas el futuro Héroe caído de Roma Espíritu de la venganza Oh Damocles 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 Será abatido por el gran general Marius Y este general Será abatido por Damocles El emperador Nerón Solo puede morir por su propia espada No puedes matarlo Vaya tontería En fin, sigamos Le ha metido la sangre ahí en el compartimento de la cabeza Vamos para allá Como la hernia de escudo ahí Súper destrozado Pero iba a ganar el derecho de enfrentarme a él Y arrancar su veneno del corazón de Roma Lograría mi venganza Pida, pida aquí A ver, os mato ya aquí y os mato fuera ¿Dónde queréis? ¿Qué haces, cálter? ¿Me estás siguiendo tú? ¿Qué haces? Entra a la hernia Vamos Molaría que te dejaran cambiar de armas o algo, ¿no? Sería guay Por ahí hay algo incoleccionable ¿Qué haces, cálter? Esto sí que pasaba Pero no tan basto, ¿vale? No era en plan Darle a un botón Y cambiarte todo el escenario ¿Pero por qué viene el basto a por mí, tío? Hoy va O sea, Coliseo estaba adaptado para eso Para que hubieran cambios O sea, se podía cambiar En plan, tal, ¿sabes? De hecho, leí que hasta habían Podían hacer como pelear navales y todo el Coliseo O sea, que tela A ver, tú eres muy pesado ya ¿Qué haces, qué haces? Al agua Me está volviendo muy rápido, ¿eh? Me digo muy lento Wow Vale No quiero Malgastar El foco contra este Porque es que no No es un problema, ¿sabes? Es lento de matar Pero no es un problema Ah, ¿no han muerto? Pero diría que ya han muerto Mierda, coño Me dibujo siempre de querer defenderme Yo con el botón de armas Eso es Eso es Tras conquistar Las atestadas playas De Dover El victorioso Cómodo Cayó con todo Su magnífico poder Sobre el fuerte traicionero No Me imagino que saldrán Por aquello por ahí, ¿no? Quemar la barricada Ya estoy haciendo, ¿no? Pues no sé qué diferencia había Entre lo que he hecho A ver, van a bajar, ¿no? Enemigos por ahí Ah, no, tengo Captura Vale, me diría que iban a bajar Es que tenemos que pasar por ahí Correcta furia El todopoderoso Cómodo Castigó a los britones Por su judicia Y prendió En el corazón Tomado de Dover Llama eterna de Roma De Roma, ¿eh? Yo creo que aquí Sí, sí, van a hacerlo ya Van a hacerlo ya Porque Qué guapo, tío Pero son demasiados, tío Ah, por cierto ¿Cuánto hace que nos subimos? Hace un montón Que nos subimos De nivel, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo estaba ya En ranca la venta Dale, hombre Una más Esa es Buena Enciende el fuego De la victoria Uy, casi Me haría que descalcir El campeón de cada púa ¿Por qué todo está enfocado Como en mí? En plan Yo he bajado con más gente, tío Esa gente ha muerto Pero qué tal si apuntas Ah, vale Ese es compi Ese es compi Ese es compañero Este es compa Eh, ¿dónde está? Ha subido ¿Dónde está? ¿Ven a por mí estos? Ah, fuck Quería utilizarlos Pero ¿por qué todos a por mí? ¿Habéis visto cómo han salido todos ahí Lo que hicimos a por mí? A ver, déjame que piense esto Uh, 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 uh Estoy viendo Sí, me dejaron un poco en paz Esto no me van a dejar Ni loco me van a dejar esto vale, gueta eh, loco vamos a curarnos un poquito vale había otro pitito por aquí, ¿no? pam, pam y zac bien, bien, bien y recuperamos un punto de foco ok, bueno, me ha dejado ahí ahora mejoramos las habilidades ah, vale, este es el como ojo, ahora todos contra mí, ¿no? ¿estás flipado o qué? no, a por este, que tiene dos espadas siempre a por el que tenga dos espadas primero, tío que son los más coñazos de mierda, tío este cabrón además está poniendo nuestros méritos, ¿sabes? de toda la campaña militar que hemos hecho y, bueno, voy a ver si voy a ir a los peritos eh, vas a pedir ya ok venga, baja, guacho, baja que acueducto eso sí que es un final eso cuando lo fuimos nosotros por el acueducto déjame tirarse destruye el acueducto ¿qué es el acueducto, tío? va, para allá nuevas mejoras disponibles la piedra rebotando, tío en la última década he derrotado a cuanta nación se nos enfrentó soy el más grande general que sirvió a Roma y su pueblo hoy habéis tenido el honor sí el honor de contemplar la muerte de todo gladiador en mi contra estos grandiosos y temibles que padre está hasta la polla ya de escuchar las tonterías está la serpiente cabrona que está ahí susurrándole abatidos por mí nuestro general nuestro líder nuestro salvador adelanta ahí la espada y lo mata ahí tranquilo confieso que estoy más que preocupado ¿a qué se debe, emperador? ese Damocles lleva todo el día luchando como un león y aún sigue recio no tema por su hijo ni empera no temo por su mísera vida, necio temo por mi bolsa le he apostado una fortuna por él reduciré las apuestas su bolsa está sable oh y también el mierdecilla nuestro general nuestro salvador la llamamos mierdecilla a este nuestro dios bájame, bájame vas a flipar, chaval vas a flipar te vas a caer en todo dices que proteges a Roma ¿quién te protegerá a ti de mí? uuuh a ver, lo primero no, vale me imaginaba ay, coño, verdad los rojos no puedo pararnos pero soy imbécil ¿qué debe pasar? mierda, coño a ver joder es que me lo había jibado me está haciendo tibak de ese me ha sulleado el puto, eh solo tengo que esperar ese ataque y ya está no tengo que hacer nada más inútil respira la última bocanada es pútrida yo te maldigo oh cerdaco no soy el más grandioso rampa rampa chetos silencio vamos damocles cóbrate tu venganza aquí necio yo soy cómodo yo soy cómodo soy cómodo el espectáculo acabó para ti damocles hijo de puta ¿cuál de estos prodigiosos guerreros es el auténtico? pues tú que estás hablando flipao ¿es él? ¡loco! ¡deja de matarlo! mierda lo he pillado justo a tiempo el cabrón ya venía a pincharme oh ya me tienes esas heridas no tienen curación venga ahora pongámonos ataca ataca es que solo le puedo atagar cuando me hace el ataque básico apasegante duelo ay mierda me has pegado es que no tengo otra opción cualquier ataque que le haga parte de esto me lo bloquea ay mierda mirad voy a intentar hacer cuenta que ¿veis? lo puedo hacer nada que no sea eso ¿a las filas? dale dale parece un juego de lucha en plan me refiero dos dimensiones está todo el rato ahí a mi lado en la boquita mira ¿qué vas a sacar ahora? ¿los venenas? oye pero también la afectaría a él ¿no? otra vez otra vez vamos por él ostia tampoco toma pues vuela eh esa cera está guapa ahí seguro y eso que estoy jodido y eso que estoy jodido eh ah sueltas el escudo chulito eh toma por chulo que chulito eh toma 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 aliento por última vez cómodo eres muy pesado cómodo hijo mío si pudiera usar el el turbo te iba a reventar solo puedo pegarle dos en dos capua que todavía no puedo pegarle eh es que ahí aunque estenga los brazos levantados no puedo darle me lo va a bloquear otra más golpeme normal esa es ¿veis? cuando quiero darle más de dos golpes me lo bloquea ya está está toda por chulo por flipao venganza venganza eres el siguiente yo lo va a ver matarlo 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 ya solo nos queda el emperador y ya sabemos como lo vamos a matar ¿no? el de la cripta solo he conocido a un hombre capaz de luchar así acabemos lo que tu padre comenzó Marius a prisa hay que salir de aquí vamos con paz ahora harán el plan ese ¿no? para que entre los bárbaros y nosotros y colarnos ahí el senado no es más que un grupo de viejos asustados ni a la verdad ni a la razón los avisé sobre Britania sin éxito cómodo ha contenido a las legiones y no ha hecho nada mientras un enorme ejército bárbaro atacaba el imperio y sembraba el caos camino de Roma los britones y su fuerza se ha multiplicado por diez cuantos se oponen a Roma se han aliado con ellos hasta tribus de tierras lejanas han enviado inmensas bestias de guerra tendremos que matar a algún líder bretono o algo ¿eh? ahora os explico los enemigos por todo el imperio estos bárbaros ven como nos hemos debilitado bajo el mandato de Nerón quieren destruirnos destruir el imperio desaparecido cómodo me pedirán que asuma el manto y precisaré de mis mejores hombres para defender Roma cuando sospeché que eras tú el de la arena preparé esto el emperador debe morir y lo hará pero antes hay que salvar Roma te necesito ahora Marius lucha por tu padre lucha por tu legión lucha por Roma vale ¿os acordáis cuando en el primer capítulo bueno coño a ver si voy a dejar hablar yo creo que vamos a matar a Boutica a otra los bestias de guerra derribaron nuestras puertas las maldades de un imperio putrefacto se ensañan con su capital todos respondemos por nuestros actos Nerón pero es el piso de Roma el que paga por los tuyos ah Boutica no luchabas contra Roma en sí sino contra Nerón que ordenó matar a nuestros padres ahora serán vengados pero si cae Roma el mundo se sumirá en las tinieblas el caos destruirá la civilización y yo nunca permitiré que eso ocurra vale os explico a ver si voy a jugar por nada venga más ya han llegado a Roma a Roma ¿qué, qué, qué? a Roma ya llegan ya llegan vaya pa' Chang'a llevan disparadnos vaya pa' Chang'a llevan disparadnos aguantad 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 no 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 fuego vale vale gente sé que es una puta dejarlo aquí pero vamos a dejar por aquí pero bueno lo que estaba diciendo en el capítulo 1 creo que era cuando estábamos que estábamos defendiendo al emperador y metiéndonos hacia tal sitio hay un momento en el que tenemos una bolsa y esa bolsa dicen cuélgalo de lo más alto de no sé qué así ganaremos esta guerra tan no sé qué o sea yo creo que es la cabeza de Boudica que se la cortaremos ahora en algún capítulo por aquí y la mandaremos para arriba yo creo que será algo así pero ya veremos así que nada gente si os ha gustado este capítulo ahora os diría como siempre un buen like que os suscribáis y nos veremos en el siguiente hasta luego chao